¡Suscríbete al canal! 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 Tengo la cabeza, llena de mierda Gracias a mi educación religiosa Por eso vengo a tomar, vino salvaje A ver si cambia, no puedo resorzar Pero no sé lo que te va a pasar 200 calitas Que no puedo evitar Guarda la piel Guarda la piel Guarda la piel Guarda la piel Tengo la cabeza, llena de mierda Gracias a mi educación religiosa Por eso vengo a tomar, vino salvaje Para que cambien un poco las cosas Ahora vas a ver lo que te va a pasar 200 calitas Que no puedo evitar Guarda la piel Guarda la piel Guarda la piel Guarda la piel No puedo saber lo que te va a pasar No sientas que evitar Que no puedo evitar Guárdalo bien, bien Guárdalo bien Que siga la fiesta entonces Que siga hasta que caigan los que tienen que caer Que siga hasta que caigan los que tienen que caer Que sigan hasta que caigan los que tienen que caer Que sigan hasta que caigan los que tienen que caer Camino en dos, se arrolar, doble nación, unos que sí, otros, otros que no, unos que sí, otros que no. Es como una triste enfermedad, es el cultivo de la institucionalidad, es el cultivo en mi balcón, con un furgón esperando mi fuerza, mi felicidad así completa, me estoy perdiendo la paciencia, esta nunca va a ser una fiesta con sapos, tras de mi puerta. ¡Sí, pide! ¡Denuncias, vecinos, enemigos y yo! Uno, dos, diez, dos, más negros. En ese encuentro oscuro pueblo, cuando la gente se duerme, chupando la tierra queda leche y hay veneno en la leche. No soporto que me digas feliz navidad, no seas tan falso, no puedes ser tan falso. Yo sé que yo no te importo para nada, tú que duermes en el poder, tú sabes que haces para ganar. Familia segura, el resto se espuma, yo sé que es lo tuyo, lo tuyo es el capital y salió. No quiero ni puedo volver a dormir, quiero ser más real, quiero ver la verdad, quiero tocar la verdad. ¡Suscríbete! 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 No quiero ni puedo volver a dormir. Es tan insana, esta comunidad que ya no quedó a esperar. ¿Qué pasa con los pelados? 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 ¿ ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡El Pico! Buenas muchachos Como me dijeron que no podía subir con cerveza al escenario me traje la billetera de fierro Esta canción con todo cariño y solo decirle que siempre quisimos estar en la cumbre de la calle y me quedo parado aquí parado aquí mirando uno y otro lado y me siento tan imbécil tan imbécil entre tantas pelotas que rebotan y rebotan sin parar sin parar sin parar Hubiese preferido salir no hablar con nadie hubiese preferido no venir hubiese preferido no estar aquí 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 el dolor de todas tus vidas de no haber hecho nada no estar aquí y..... no estar aquí Y no es tan, y no es tan No es tan, y no es tan aquí Toda la vida siempre igual, con menos todo el tiempo de acá para allá No tengo más que una espalda para pegar, no tengo más que una espalda para aguantar Toda la vida siempre igual, con menos todo el tiempo de acá para allá No tengo más que una espalda para pegar, no tengo más que una espalda para aguantar Aquí me da cuenta que buenos hombros a mi no me alcanza para nada No tengo mas que dar de manos para pegar, no tengo mas mejores faltas para aguantar Aquí me da cuenta que buenos hombros a mi no me alcanza para nada No tengo mas que dar de manos para pegar, no tengo mejores faltas para aguantar Nada mas que siempre sabes sin tratar de reconocer No se trata de acusar, tampoco de retener No se trata de acusar, no Vos no miráis para mí volados Yo no miro hacia ningún lado No tengo más si aún no es falta para aguantar Vos no miráis para mí volados Yo no miro hacia ningún lado No tengo más si aún no es falta para aguantar Nada más que empezar Sin tratar de reconocer No se trata de acusar, tampoco de retener No se trata de acusar No Nada más Nada más Nada más Este helicóptero culiao es para decirte a ti, piñera conche tu madre, que no confiamos en tu gobierno, que nos vas a tirar todo para atrás y que no sabes en qué, weón, confiar más de lo mismo. Nuevo circo llega a la ciudad Demócrata, empresario, es el mando más Políticos, payasos, se ríen al pasar Y no tenemos plata para entrar Ya, 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 ya Un oído sonríe te mata más Con banderas de colores llegará Si la carpa es nuestra patria, ¿por qué estamos acá? Mirando a un riego sin poder entrar Ya, 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 ya Tenemos gente el circo, también el que vendrá Sabemos que ninguno ayudará Ya, 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 ya Tenemos gente el circo, también el mandamán Sabemos que ninguno salvará Sí Cuatro años este circo durará Cuatro años en que nada cambiará Los payasos ganando Y nosotros mirando Y no tenemos plata para entrar Ya, ya, ya Que vemos este circo, también el que vendrá Sabemos que ninguno ayudará Ya, 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 ya Que vemos este circo, también al mandamán Sabemos que ninguno salvará Sí No, 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 no El podrío, el hediondo Del que tiene rabia Y esta no es una canción Es un insulto radical Como quisiéramos mear En un caso militar También podríamos quemar Una bandera de renovación nacional Y ver tirado en un basural Uno que otro puto General De locuras, facho Maricón Político Yo te digo Patria azul No quisiera referir con la de de la Santa Montaña Un gran cóndor con diarrea Que cagara, que cagara, que cagara En el Congreso En la moneda Y en nuestra San Iglesia Sala Es una gran historia De aligiar el país de las mentiras Mordidas Y ahora la golpe en los capitalistas La historia de mi patria Usada y manoseada Por tanto serlo Perro puto De aligiar el país de la Santa Montaña ¡No me levanto atrás, cabrón! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.